Bueno, hola a todos amigos, ¿cómo están? Soy Gusquín de Gemen Rock. Les mando un fuerte abrazo a Crossing Radio TV www.crossingcontenidos.com.ar y 107.3 FM Inside Rio Gallegos Argentina. Así que les dejo a continuación nuestro material para que puedan escucharlo y nos sigan Gemen Rock en Facebook, Gemen Rock en YouTube, Gusquín en YouTube, así pueden ver lo que hacemos. Un beso enorme, los quiero mucho. En mi retrojero voy a buscarte hoy. Cuando el sol aparezca y caliente mi motor La ruta dibuja el sabor de tu piel Voy buscándote en el asfalto hoy Voy buscándote en el asfalto hoy Yo yeh, yo-yo-yo-yo en tu quelquín Acelero hasta el final, ruge mi indenor En más te busco y siento en mí el rugir del motor La ruta dibuja el sabor de tu piel Voy buscándote en el asfalto 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 Voy buscándote en el asfalto